¡Hola a todos! Y bueno, primero que nada, una disculpa, no he subido videos en una semana, creo. Este próximo sábado 17 de mayo vamos a estrenar una obra de teatro y la obra se llama Roma. Y si quieren saber más información acerca de, bueno, un poco de la sinopsis de la obra, horarios y todas estas cosas, se los voy a dejar en el link de información y les voy a dejar el link al evento en Facebook. Y si están en Guadalajara, por favor vayan a verla, les prometo que no se van a arrepentir. Se llama Roma, es en el Teatro Experimental de Jalisco, es el teatro que está pegadito al Parque Agua Azul, y sobre lo que vamos a estar los sábados 8 y media de la noche y los domingos a las 6 de la tarde hasta el 20 de julio, del 17 de mayo al 20 de julio. Y bueno, ahí no me van a ver actuar, yo estoy en producción, pero si van, no duden en saludarme. También les voy a dejar el link de la página de Teatro Caja de Cartón por si tienen chance. Dense una vuelta y denle like, se los agradecería muchísimo. Y bueno, pues vamos a comenzar ya con el video de maquillaje. Esta es la Mineralize Moisture Foundation, sí, SPF 15, y este es el MAC Studio Care Blend Press Powder. Esta base es una maravilla, porque es una base extra, extra, extra hidratante. Esta base, si ustedes tienen piel mixta, más del lado de la seca, o si tienen piel seca o piel normal, es una base fabulosa y excelente. Cuando te la pones, y esto lo pueden ver en el video de primera impresión, que les voy a dejar el link abajo para que se den una idea de cómo está, digo, yo la traigo puesta, pero tienen que ver la diferencia. Cuando primero te la pones, bueno, lo que sucede es que queda como húmeda. Entonces, durante todo el día va a estar como humedita. No es húmeda de como grasosa, sino húmeda como... El tono en el que yo la tengo es NC37. Bueno, como siempre, MAC tiene un excelente rango de tonos. Es un subtono muy, muy amarillo. Tiene factor de protección solar 15, lo cual siempre es fabuloso. Si están preocupados porque esto vaya a dejar residuos blancos en fotos con flash y todas estas cosas, no. Es imperceptible completamente. Si traes cualquier cosa antes de ponerte esta base, esta base no le va a hacer absolutamente nada. Porque algunas veces las bases, ya que te la pones, hacen como tiritas porque van pelando la capa de crema o de serum o de lo que sea que traías. La cobertura de esta base es de media. Cuando quiero una cobertura más completa, utilizo el Buffing Burst Rural Techniques. Cuando quiero una cobertura media y bastante ligerita, esta es la 188 de doble fibra de MAC. O también está el Stippling Burst Rural Techniques, también funciona muy bien. No es la más líquida, pero si se fijan, sí va corriendo con cierta facilidad. Y es muy sencillo de difuminarla. Mimetiza la piel. Y no es un acabado luminoso como estilo las bases muy luminosas, como la de L'Oreal, la Lumi Magic y todas esas. Sino al contrario, es un luminoso como más natural. Uno de los contras de esta base es que se transfiere muy fácilmente. No de que con cualquier cosa se te barra, pero sí se transfiere a la ropa, sí se puede transferir al celular, se puede transferir muy fácilmente. Por lo mismo de que queda como humedita. Entonces sí es una base que van a querer sellar. Dura 8 horas tranquilamente. No se ve exactamente como se veía al inicio del día. Quizás se ve exactamente igual todavía por ahí de las 5 horas y media, 6 horas, ¿no? Ahora, aquí es donde viene el polvo. No es una base en polvo, es un polvo para retoques o para sellar. Este es el Studio Care Blend. La maravilla de este polvo es que tiene extracto de remolacha, que es la raíz del betabel. Y lo que hace que tenga extracto... Lo que hace fabuloso que tenga extracto de remolacha es que es un polvo hidratante. Mi tono es medium plus. Es un polvo muy, muy suave, muy delgadito. Es de muy buena calidad. Necesitas muy poquito. Al polvo yo no le vería nada de contras. Estos dos juntos me dura el maquillaje alrededor de 10 horas. Y esto reduce la transferencia a un mínimo. Lo que he notado con esta base es que es tan humectante que lo ideal es no usarla en los párpados. Si me pongo la base, aunque le ponga el polvo, las sombras me duran menos. Como que van perdiendo pigmentación porque es demasiada humectación en el párpado. Necesitan uno con el otro. Yo diría que sí. Aquí tienen un 30 mililitros o una onza, que es el estándar de base líquida. Y el polvo son 10 gramos. Es una muy buena cantidad de... Yo creo que valen un centavo de lo que... Y bueno, pues ahora sí, eso es todo por mi parte. Espero que este video les haya gustado y les sea informativo. No olviden checar el video de la primera impresión para que vean cómo se aplica y toda la base. Son excelentes productos. Valen mucho la pena. Y bueno, pues los veo en el próximo video. No olviden darle like a este video. En la caja de información está la página de Facebook para que estén al pendiente. Y recuerden, si están en Guadalajara, vayan a vernos a Roma, al Teatro Experimental de Jalisco. El sábado 17 de mayo hasta el 20 de julio. Hasta el próximo video y chao.